Espere todos los días la primera parte de El Matutino de Cananga con Miguel Colas Donde estaremos ofreciendo entrevistas, comentarios, análisis, desportes y mucho más La primera parte de El Matutino de Cananga a las 8 de la mañana con Miguel Colas Solo por aquí, por Cananga Televisión Buenos días Santo Domingo, buenos días República Dominicana Buenos días para todas las personas que nos sintonizan en el exterior Nosotros agradecidos de Dios por habernos dado la oportunidad de nosotros poder estar aquí en la República Dominicana Amado Dios, damos gracias Señor en esta mañana por habernos permitido estar en este lugar Damos gracias Padre por tu amor y por tu misericordia sea con nosotros Damos gracias Padre amado por todas las cosas que tú permites que nosotros podamos lograr en la faz de la tierra Damos gracias por la salud Gracias por todos los años que tú has permitido que nosotros estemos en la faz de la tierra Gracias por nuestro hogar Gracias por cada uno de nuestros hijos Gracias por nuestra familia Gracias Padre por todas las cosas que tú permites que nosotros podamos lograr en la faz de la tierra Te damos gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús Padre amado en esta mañana te bendecimos, te exaltamos Para ti sea la gloria y la honra Padre En esta mañana Padre te presentamos a la República Dominicana, el mundo, a cada hogar Te presentamos a este medio de comunicación, Cananga Televisión Y con él a todos los programas Padre de este medio de comunicación Para que tú nos estés ayudando, nos estés dando la fuerza suficiente para nosotros avanzar Que tú nos abras las puertas necesarias Padre amado Para nosotros poder lograr nuestros objetivos y seguir haciendo nuestro trabajo Bendice Señor a cada uno de los integrantes Y a cada una de las personas que están en este medio de comunicación Padre amado Y con él Padre, esa cobertura para el presidente de este medio de comunicación El profe, el licenciado Darío Cuba Y a toda su familia Padre Bendícelo, ayúdalo, cuídalo, ilumínalo Padre amado, que él pueda lograr todos sus sueños Y pueda lograr sus objetivos con este medio de comunicación Ábrele la puerta necesaria Padre De igual manera Padre amado al pueblo dominicano A cada hogar suple la necesidad Padre Ayúdalo Padre, bendícelo Señor Ilumínalo, cuídalo, protégelo Te lo pedimos Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén De esta manera nosotros iniciamos formalmente nuestro contenido del día de hoy Nosotros vamos a una breve pausa Y cuando regresemos venimos para compartir brevemente Estas informaciones que tenemos para aquí Bueno, gracias por mantener la sintonía con tu programa El Matutino de Canaga Nosotros estamos ya con nuestro invitado del día de hoy Carlos Vido, quien es miembro de la dirección central del Partido de la Fuerza del Pueblo Y quien es una parte importante de este partido Como vocero también de esta organización política Y quien viene a compartir con nosotros alguna experiencia, conocimiento Que nosotros queremos que usted pueda conocer de él Y nosotros le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy Buenos días hermano Buenos días Miguel, muchas gracias por la invitación Y compartir con todo ese maravilloso público Que está siempre al tanto de la información Y a través de esta plataforma Cananga TV Y sobre todo el Matutino de Cananga Bueno, quiero presentarme Mi nombre es Carlos Vido Soy de San Pedro de Macorís Llegué a Santo Domingo en el año 1996 Junto con mi familia Mi padre, el ingeniero Dagoberto Vido Quien fue un destacado miembro del Partido de la Liberación Dominicana Pero lamentablemente falleció en el año 2013 Falleció de un infarto También soy hijo de la licenciada Francisca Cordero Que junto con mi padre forjaron una empresa familiar De venta de material eléctrico a nivel nacional La cual todavía está en pie Y está bajo la dirección de este humilde servidor Llegué a Santo Domingo Pero quiero comentarte Que desde mis inicios Y muy temprana edad Siempre fui un apasionado de la política Siempre me interesó la historia de Juan Bosch La historia de nuestros padres de la patria De cómo la República Dominicana fue forjada Cómo esos jóvenes entregaron su vida Desde muy temprano Por causas nobles y justas De la cual hoy somos dominicanos Y que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos Todo el tiempo Y mantener enarbolado lo que es el patriotismo dominicano Bien, en ese mismo orden En ese sentido Nosotros al inicio Hicimos preguntarle a nuestro invitado Sobre la historia De por qué Es decir, su inicio en la política Pues ya sabemos Que hay un eje fundamental Que es su padre Así es Que le da ese origen Y le da ese despertar En lo que es la parte O el ámbito político Así como también muchos jóvenes Que participan en la política También Sus padres Pues son los que le han dado ese Ese empujón Le han dado ese empujón Le han vierto esa brecha Y eso es muy importante Que nosotros como jóvenes Que muchas veces queremos Como irnos como a la cosa Como tan grande Y a veces no logramos nada Porque queremos ser un brapí Queremos ser un Y sin embargo Sin embargo Nosotros tenemos Lo Lo por menor y ahí Que cuando usted se enfoca En cosas Alcanzables Usted puede lograr la meta Porque Los ancestros de nosotros Nuestros padres Pues nosotros siempre queríamos ser Como nuestros padres No había como otro horizonte Y nosotros seguíamos A nuestros padres Mi padre Hace unos 8 O 10 años falleció Era militar Y nosotros Queríamos ser militar Porque nuestro padre Era guardia Y salimos del campo Con esa visión Para uno seguir Como los pasos De nuestros padres Entonces Ese es el objetivo Que queremos Marcar Y queremos Poner en contexto A la juventud Que se enfoque En cosas positivas Y en cosas Que pueda impactar Su vida Y la de los demás ¿Cómo usted Puede percibir Y ver El ámbito político En la actualidad En la República Dominicana Y cuáles son Y cuáles son La posibilidad Que tiene El partido Fuerza del Pueblo O el doctor Donel Fernández Para llegar A la presidencia De la República En el 2024 Bueno Miguel El panorama político El panorama político Nacional Ahora mismo Es desilusionador Nosotros estamos Enfrente De un gobierno Que si lo extrapolamos Al ámbito académico Esto es un gobierno Que está A prueba académica En INTEC Siempre Cuando un estudiante No completaba De manera satisfactoria Lo que le demandaba El currículum El penso Se sometía A prueba académica Y luego Era separado De la institución Y lamentablemente Y el partido De la fuerza del pueblo Ve con mucha preocupación Cómo ha sido El desempeño De este gobierno Este gobierno Cada propuesta Cada política Que ha intentado Aplicar Ha sacado Muy malas notas Este gobierno En educación Está fallando En salud Está fallando En seguridad alimentaria Está fallando En el tema De la seguridad ciudadana Está fallando Claramente Vemos que esto Es un gobierno Que está A prueba académica Esto es un gobierno Que prácticamente Todo lo que se ha propuesto Ha fallado Porque no tiene experiencia Y la gente Que está ahí adentro La gente Que no está gobernando Lo que está pensando Es la perpetuidad Y no En el progreso Y desarrollo De lo que son Fueron sus votantes Que es el pueblo dominicano ¿Cómo es posible Que en esta altura De juego Ellos prometieron Reducción de un 30% Y tenemos un incremento De más de un 150% De las canatas básicas Es increíble Lo que está pasando Con el pueblo dominicano Ahora es increíble ¿Por qué? Porque Vinieron en el año 2017 Con Joe ¿Cómo que se llama? El de Estados Unidos Una estrategia Militar De seguridad Ciudadana El nombre No es Guilliani Guilliani Algo así Algo así Y vinieron con ese programa Con bombos y platillos Y al momento De la verdad Cuando son seleccionados Gobiernos No han implementado Una sola política Con el tema De la seguridad ciudadana Es cierto Que la policía Tiene que reformarse Pero no solamente Reformarse la policía Tiene que haber Un tema De seguridad ciudadana De cómo poder Enfrentar la criminalidad Es cierto Que la policía Necesita reformarse Es cierto Que la policía Necesita mejores salarios Es cierto Que la policía Necesita elementos De tecnificación Pero también Es cierto Que la policía Tiene que combatir La criminalidad Resulta que Cada persona Cuando está en la calle Tiene el mismo grado De miedo Ver una centella Que ver un motor Cayéndole atrás El presidente El presidente dice No miren para atrás Claro que no puede Mirar para atrás Porque la horma De sus zapatos Es demasiado grande No tiene los pies Para llenar Lo que en 20 años El gobierno pasado Encabezado por Leónel Fernández Y Danilo Medina Han hecho Por el desarrollo De este país Es bastante lamentable Y nosotros Como fuerza del pueblo Estamos bastante claros Que es lo que se necesita Hacer para volver A reestructurar Lo que es la confianza Del pueblo dominicano Tenemos una política clara De cómo poder Enfrentar la criminalidad Tenemos una política clara De cómo tenemos Que enfrentar La carestilla De los productos básicos De necesidad Que tiene el pueblo Tenemos una política clara De cómo mejorar La educación ¿Por qué? Principalmente El doctor Leónel Fernández Fue el artífice De lo que es La República Dominicana Moderna Creó los cimientos En los cuales Está encimentado Lo que es La modernidad En la República Dominicana Creó la infraestructura Puso la República Dominicana En el spot internacional Eh Licenciado Diga En En el día El domingo Este domingo pasado El presidente Del partido De la fuerza del pueblo El doctor Leónel Fernández En un acto Que estuvo En mao Estuvo reunido Con empresarios Y Y agropecuarios Así es Ahí planteó Del problema De la electricidad En virtud De que Su familia La suya Ha venido Envuelto En esa parte De la electricidad Ese Ese acuerdo O esa intención De acuerdo Que Dice el doctor Leónel Fernández Que la fuerza Del pueblo Se opuso A que cada Tres meses Se aumentara La tarifa Eléctrica ¿Qué planes Funcionaban Ayer Que hoy No están Funcionando Y que Este aumento A la tarifa Eléctrica Puede venir A colapsar Muchos negocios En la República Dominicana Fíjate Miguel El presidente El pasado domingo Tuvimos Reunidos En Valverde Ma Juramentando 1500 nuevos Miembros Para la fuerza Del pueblo Que entienden Que el partido La fuerza Del pueblo Está la respuesta A las necesidades Básicas Del dominicano Pero Sacando a colación La denuncia Que hizo nuestro Presidente Es que Cuando En el año 2019 Se estaba Conversando Sobre El pacto Eléctrico Tema De los tres Ejes fundamentales Del desarrollo Sostenido De la República Dominicana Que fueron Planteados En el año 2010 Que se iban A seguir Y que todavía Por diferencias Políticas Porque cada quien Quiere tener Su protagonismo Todavía no se han Culminado En este tema Del pacto Eléctrico Estamos viendo Que cuando Se planteó El tema De la revisión Solamente Comentaron Que Se iban a hacer Revisiones Trimestrales Por Cómo se está Alimentando La matriz Energética Entiéndase Las plantas A carbón Las plantas Que funcionan Con full oil Con Los combustibles Fósiles Se iba a hacer Una remisión Trimestral Para ver Cómo estaban Esos productos En el mercado Spot Quiere decir El precio Internacional Del full oil El precio Internacional Del carbón A medida También Del gas Natural Se iban A medir Y eso Se iba A analizar Qué Política Económica Se iba A implementar Para poder Establecer Mecanismos De cómo Podían Subsistir El pueblo Con el tema Del incremento Si había Un incremento En los costos Pero solamente Se dijo De revisión No se habló De aumento Es decir Que esta Que esta ley O este acuerdo Lo que se pretendió O que se hizo No contemplaba Este aumento Que esta haciendo El gobierno Cada tres meses Y que esta afectando A todo El pueblo Dominicano Y que los barrios Populares Pues no van a aguantar Esto Que plan Hizo el gobierno Del PLD En su gestión Pasada Que ayudaba A los sectores Más necesitados De la república Dominicana Para paliar Esta situación De la electricidad Bueno De la gestión Pasada No Vamos a hablar De los inicios En el año 2005 El presidente Leónel Fernández En el año 2005 Instauró Lo que fue El programa De reducción De apagones Que se llamaba El PRA Donde dotaba A gran parte De la mayoría Del pueblo Dominicano De escasos recursos De elementos Como son Bombillos De bajo consumo Para todas las casas Para que pudieran Bajar El consumo De la tarifa Eléctrica Y también Dotar De medidores Prepagados Para que pudiesen Ajustar su presupuesto A lo que consumían Pero no solamente eso También dentro del programa Había un plan De subsidio Para poder Poner La luz A 6 6 pesos El kilowatt hora Cuando tú Tenían esa familia Ellos contaban Que el mes Le alcanzaba Con 500 600 pesos De luz Pero ahora Con los Altos incrementos Que este gobierno Ha implementado Ajustado también Con la tanda De apagones Que eso en el año 2019 Entendíamos Que ya eso era Un tema Que habíamos superado Todos los dominicanos Ha incrementado Tanto la luz En esos sectores Que ya esas personas Que pagaban Entre 500 Y 600 pesos Ahora están pagando Entre 1200 1500 1600 pesos Que eso va en detrimento De su canasta básica Y nosotros Como 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 partido opositor Estamos completamente Desacuerdo Con esas Direcciones arbitrarias Que se están tomando Desde el palacio El pueblo dominicano No aguanta Un aumento Más En ningún Tipo de servicio El pueblo Lo que necesita Es que mejoren Los servicios Y que por lo menos Llegue a un momento De que cuando Estábamos bien Que no vengan En detrimento Porque 20 años Que nosotros Hemos tenido De avances Lo han estado Deteriorando Mira como tenemos El sistema 911 Que fue una de las Grandes conquistas De este pueblo Cuando antes Tenía un tiempo Promedio Entre 5 6 minutos Ahora una unidad Se está tomando Hasta media hora Y una hora Para poder llegar A atender Si eso está Eso está Crítico Y por eso Yo especifico Y determino Que este gobierno Está en prueba Académica Bueno Bueno Nosotros Vamos A una breve Pausa Comercial Nosotros Cuando regresemos Vamos a colocar Un video Y le vamos A formular Una pregunta A nuestro invitado Que él piensa Si que él cree De esto que dice El expresidente De la república Danilo Medina Bueno Nosotros de inmediato Vamos a colocar Y vamos a ver Un video Del expresidente Danilo Medina Presidente del partido De la liberación Dominicana Para hacerle una pregunta A nuestro invitado Del día de hoy Compañeros Presidentes De intermedios Quiero dirigirme Brevemente A ustedes Tanto El compañero Charlie Como el compañero Vichara Han dicho Direcciones Direcciones Medias No son Direcciones Medias Lo que hemos Elegido Son direcciones Intermedias Las direcciones Medias Son las direcciones Municipales Y provinciales Que en su momento Serán elegidas Cuando termine Este proceso Que será Mucho más largo Que lo que hemos visto Porque ustedes Oyen que Depositaron Un padrón Que tiene Tantos miles Pero estos son Esas son listas De personas Son nombres Que se escriben Y se pueden Depositar Como afiliados Si quieren Pero lo que nosotros Estamos juramentando Hoy Son militantes Bueno ¿Qué dice Nuestro invitado Con esta expresión Del expresidente Danilo Medina Cuando dice Que esos son Ese millón Que entrega El partido De la fuerza Del pueblo Del pueblo A la junta Central electoral Esos son Padrón vaciado Y que No son Militantes Ni miembros Como lo que son Lo que él está juramentando Ahí ¿Qué tiene que decir Nuestro invitado? ¿Cómo se está Organizando la estructura Fuerza del pueblo Y cuáles son los filtros Que tienen que pasar Para que usted Pueda ser miembro De esta organización Política De la fuerza Del pueblo Bueno Miguel Yo veo ese video Y a mí lo que me da Es risa Porque claramente Vemos A un Danilo A un Danilo Medina Dando el salto Del chivo Danilo Hace Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo No se ha dado cuenta Que el malestar Que él creó Dentro del PLD Con esas Con ese sectarismo Ese partido Dejándolo cerrado Solamente Para un solo círculo Y Trabajándolo Tan arbitrariamente Es lo que ha generado Tanto descontento En tantos compañeros Y compañeras Que han tenido Que voltear la mirada Hacia otro Nuevo Hacia otro Nuevo Futuro Comenzando Comenzando Con Con el ex presidente De la república El doctor Leónel Fernández Leónel Fernández Fue el primero Que tomó la decisión Que le dijo Mira Este hombre Ya está Está de acá Está de atar Está de atar Danilo Lamentablemente Él no se ha dado cuenta Que Los compañeros Del viejo partido No están a gusto No están a gusto Con la Con las decisiones Y las direcciones Que se están armando Desde allá Y por eso Han visto En la fuerza Del pueblo Su verdadero Hogar Para volver De nuevo A impulsar El pensamiento Bochista ¿Cómo se forman Los equipos? ¿Cómo se forman Las direcciones De base En el partido De fuerza del pueblo? ¿Y cuáles son Los filtros Que usa Todo el territorio Nacional Para poder Incribir Y que una persona Sea miembro De ese partido De la fuerza Del pueblo? Mira Para poder ingresar A la fuerza Del pueblo Son mecanismos Muy rigurosos Cabe destacar Que todos Los miembros Tenemos Una aplicación Para poder Afiliar Compañeros Que se llama La CISGEL Esta Esta Plataforma Digital De vanguardia Permite Revisar La información De la persona Que quiere Afiliarse Y Tiene unos filtros Inclusive Hasta Del nacimiento De la fecha De nacimiento Si uno no pone Si uno no pone La fecha de nacimiento Ahí Eso no es como Tú coger un padrón Y vaciarlo Y decir Mira Pon esta cédula Esta cédula Esta cédula La persona Expresamente Tiene que decir Yo quiero pertenecer A la fuerza del pueblo Mira mi cédula Y tiene que entregar La cédula Porque se escanea La cédula Si no se escanea No puede ser Y tiene que firmar Algún documento Cuando se le llena El formulario Manual Si Tiene que firmar Tiene que Tiene que tener Su firma Como en la cédula Y sobre todo Tener informaciones Muy sensibles Que no puedo decir Por este medio Pero Esas informaciones Sensibles Son Levantadas Por la plataforma Y indica Si puede ingresar O no puede ingresar A la fuerza del pueblo Tiene el partido Fuerza del pueblo Mecanismo Para poder Darse cuenta Si esta persona Cuando entregan Esos formularios Al partido O si Él Tiene Una plataforma Fuerza del pueblo O un equipo Que le da seguimiento Para verificar Si esas personas Son miembros Sí o no Dentro de la secretaría De organización Tenemos un equipo Que está trabajando 24-7 Revisando Todas las plataformas Revisando la información Que se entra A la plataforma Depurando a los compañeros Dándole llamadas De seguimiento Y sobre todo Estando Constantemente En contacto Con Con los miembros Pero Quiero destacar Que los mecanismos De ingresos Son bastante Sensibles Son bien Bien afines Y sobre todo Quien ingresa A la fuerza del pueblo Es porque Genuinamente Quiere estar Dentro de este partido Bien Nosotros Se nos terminó El tiempo Brevemente Quisiéramos Que usted Le mande Un mensaje A esa juventud Al pueblo Dominicano Y Y cómo Y de qué manera Ellos pueden participar Y ser parte De este proyecto Del doctor Donel Fernández De la fuerza Del pueblo Gracias Miguel Yo El mensaje Que quiero transmitir A los jóvenes Es que No pierdan La fe En la política La política Es la verdadera Es la herramienta Para poder Impulsar Las políticas Que necesitamos Como dominicanos Para desarrollarnos Y salir De lo que es El atraso Y volver al progreso Hago un llamado A toda la juventud Que se acerquen A nosotros Al partido De la fuerza Del pueblo Porque esto Es un partido Que está creado Por jóvenes Y para los jóvenes Aquí jóvenes Como yo Y como Tantos miles De jóvenes Que somos Más del 40% Del padrón De nuestro partido Estamos Estamos trabajando Arduamente Para devolver La dignidad Al pueblo Dominicano Bueno Nosotros Hemos llegado Al final De esta primera Hora De esta primera Entrega Del matutino De Cananga Nosotros Agradecidos De Dios Por habernos Dado esta oportunidad Nosotros Agradecemos A nuestro invitado Por haber aceptado Nuestra invitación Y nosotros Sería pues Hasta la segunda Hora Con el profesor El licenciado Darío Muchas gracias Espere Todos los días La primera parte De el matutino De Cananga Con Miguel Colas Donde estaremos Ofreciendo Entrevista Comentarios Análisis Desportes Y mucho más La primera parte De el matutino De Cananga A las 8 de la mañana Con Miguel Colas Solo por aquí Por Cananga Televisión